Hola, soy Peter González y bienvenidos nuevamente a su canal Universo de Historias. En este video número 6 del mes es algo muy especial, porque les voy a platicar de 31 cosas sobre mí. Que algunas personas saben, otras no tanto, entonces se los quiero compartir y comenzamos. Vamos a ir un poco rápido para que este video no sea tan largo. Y número 1, yo soy estudiante de comunicación y afortunadamente ya al fin me voy a graduar en abril. Mis mascotas favoritas fueron, son y siempre serán los perros, los adoro, me encantan, no sé cómo hay personas que no les puede gustar o que les gustan más los gatos, yo los gatos no, no, no. Perros siempre. Actualmente vivo con mi madre y mi hermano, somos tres en casa. Algo que siempre, siempre, siempre he detestado y más en estos últimos años es la impuntualidad. Yo no puedo concibir cómo alguien puede tener tanta falta de respeto hacia el tiempo de las demás personas. Número 5 es que la lectura y la producción audiovisual son mis dos grandes pasiones. El día de hoy, 6 de octubre, estoy cumpliendo 25 años. Hace unos años tuve como la iniciativa de tener un voto de sinceridad. De mí siempre van a escuchar la verdad. No miento, no me gusta mentir, no me gusta cuando las personas mienten, odio a las personas hipócritas, entonces yo siempre, siempre, siempre digo la verdad. Lo que me ha ayudado a desarrollar cierta habilidad para decir las cosas y podría decirse que ocultar otras, pero sin mentir. Mi color favorito, como verán, es el azul. A mí me encanta el azul, todo, todo lo que sea azul ya me gusta. Como les había dicho anteriormente, soy un escritor de closet. A mí me da mucha, mucha pena mostrar mis trabajos, las historias que he creado y el proyecto que les estoy compartiendo, que fue de hace unos videos, les dejaré el link por aquí abajo. Es algo muy importante para mí, así que vayan a verlo y díganme qué tal les parece. Otra de las cosas que me gusta hacer mucho es la jardinería, pero creo que yo soy como la mamá de Timmy Turner porque todo lo que toco perece. De verdad, planto cualquier cosa y a los pocos días se muere, entonces me gusta pero soy muy malo. Para mí las palabras tienen mucho significado, entonces la palabra amigo no se lo digo a cualquier persona. De hecho, mis verdaderos, verdaderos amigos los puedo contar con solamente 10 dedos. Mi autora favorita es Laura Gallego García, me encanta todo, todo, todo lo que ella escribe. Hay algunos libros como que no son sus mejores, sin embargo, siempre la voy a amar. Y dicho esto, amo la literatura fantástica, me fascina todo lo que tenga que ver con dragones, unicornios, aventura, magia, poderes. Eso me encanta muchísimo y mi libro, o más bien mi saga favorita es Memorias de Idún de, obviamente, Laura Gallego García. Cuando era un poco más pequeño, antes yo creaba historias con mi hermanito, nos poníamos a jugar y creamos personajes, situaciones, toda. De hecho, tenemos como muchas historias que, sí, están escritas pero me da mucha pena mostrarlas. Algún día espero compartirlas con ustedes. Otra de las cosas que me gusta muchísimo es nadar. De verdad, cuando nado siento que me libero de todo. Sí, termino todo cansado, pero creo que no existe nada mejor. Una de las cosas que me caracteriza y es que me molesta un poco es que yo pienso muchísimo las cosas. Creo que es algo que caracteriza a los Libra, entonces, para tomar una decisión importante me toma, creo que días. Tengo una ligera obsesión con el cabello pelirrojo, rizado. Me encanta siempre que veo una persona así, la admiro muchísimo. Y creo que eso es la consecuencia de un personaje de uno de mis libros favoritos. Mi animal favorito de todo el mundo son las orcas. De verdad, cada vez que veo imágenes, videos o lo que sea de una orca, me sale una sonrisa inmediatamente. Y uno de mis sueños más locos es nadar con orcas. Lo he soñado mientras duermo y lo quiero hacer. Entonces, muchas personas me dicen que es muy peligroso, que me pueden matar o lo que sea. Y yo creo que moriría con una sonrisa en la cara. A mí me encantan los videojuegos. Soy muy malo en algunos, sobre todo en los de shooters. Pero me gustan, me gustan mucho como esa dinámica que tiene y todo lo que desarrollas. No sé, me gustan mucho los videojuegos. A pesar de que muchos me consideran como una persona fría, que no muestro mucho mis sentimientos, muy serio, amargado o lo que sea. Cuando hay una muy buena película, sobre todo que es muy triste o romántica, soy de esas personas que lloran. Otra característica mía que es muy negativa es que soy una persona muy floca. A veces para empezar algo tengo que pensarlo mucho o me cuesta muchísimo trabajo, pues, iniciar. El primer libro que tuve, bueno, no que leí, que tuve, que fue mío mío, es Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Me lo regaló mi abuelo para Navidad y desde eso me fascina muchísimo leer. Otra de las cosas que me gusta mucho es cantar. Soy muy malo, no estoy nada afinado, pero siempre cuando me encuentro solo me encanta realizar conciertos. Otra de las cosas que me gusta muchísimo es andar en bicicleta hasta quedar completamente agotado. Una de las cosas que las personas no me creen cuando se las digo es que todavía le tengo miedo a la oscuridad. Es que no sé, creo que tengo una imaginación muy grande y nunca sabemos qué hay ahí en la oscuridad. Mis dos juegos favoritos son muy diferentes unos de otro. Uno es Age of Empires 2. El 3 no me gustó, el 1 le faltan muchas cosas, el 2 siento que es el perfecto. Y el otro que me gustó hace poco, o sea, del que me enamoré hace poco, ya lo había comentado en videos anteriores, es Horizon Zero Dawn. De verdad, esos dos juegos se los recomiendo muchísimo. Cuando me siento mal, solo hay una persona en la que puedo confiar y llorar en sus brazos sin remordimiento. De verdad, muchas gracias. Algunas personas me consideran un líder porque tengo supuestamente las actitudes y las actitudes, sin embargo, a mí me cuesta mucho trabajo creer eso. Mi clima favorito es y siempre será el frío. Adoro el frío. El calor me pone de muy mal humor, siempre estoy sudado y pues no. Y para terminar, creo que esto es algo muy, muy importante porque debido a sucesos que han pasado en mi vida, he aprendido a ver las cosas de una manera positiva sin importar qué. Entonces, actualmente, estoy tratando de llevar ese tipo de vida, de todo lo que sucede a mi alrededor, tratar de vivirlo de una manera positiva y ser menos negativo. Pues chicos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado estas 31 cosas acerca de mí, súper rapidísimo. Dejen en los comentarios qué les pareció, si estoy exagerando en algunas cosas, si tenemos algo en común. Quiero leerlos y acuérdense que de esa manera ya van a estar participando en el sorteo que se va a hacer a final de mes. Igual me pueden dejar preguntas aquí abajo o en las redes sociales que en todas estoy como Peter González D. Hasta el final de mes las voy a contestar todas sin excepción. Nos vemos hasta la próxima que todavía hay mucho que explorar en el universo de historias. ¡Buena vibra!